¡Tan! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Denés? ¿Están hiper felices? Ah, yo también lo estoy, ya también lo estoy. ¡Uuuh! ¡Hemos ganado! Ya tenemos la asamblea. Ahora a trabajar. A trabajar. Eso es lo que hay que hacer. Trae bailar. Digo, caramba, que extraordinariamente somos los mejores pincha globos de nosotros mismos y no queremos de ninguna u otra manera aceptarnos como somos. O simplemente llegar un momento en que además pedimos al universo en estas épocas decembrinas, pedimos al universo cosas que son realmente, o sea, que Dios dice, bueno, mira, yo te traigo esos, pero el problema no es ese. El problema es que esa persona quiera estar contigo o que llegue a Marte de la manera en que tú eres. Entonces, en una oportunidad me dijeron, mira, te voy a, por favor, a pedir que me grabes, grandiosa, grandiosa, que finalmente yo decía, ¡Ay, tú te gustas ese reality show de esa gordita! Imagínate tú, una mujer como yo llegara a decir una estupidez como esa. Porque después yo dije, bueno, finalmente no vino a verlo por circunstancias. Y me puse a verlo, a verlo. Y yo digo, bueno, una mujer como ella, que es tan perfecta para ser, es tan perfecta, que le guste este reality show y me puse a verlo. ¡Guau! Es increíble. Cómo aprendes tanto de un reality show donde el personaje principal es de este tamaño y que hace tantas cosas para luchar contra sus propios complejos. Y además para, creo que más que preocuparse, uno debe ocuparse de ello. Si tú llega un momento que te ves al espejo y no te sientes cómodo contigo mismo, tienes que hacer algo por eso. O sea, tú no puedes venir para vivir a un príncipe azul si tú todavía no te has convertido en tal. O sea, es decir, tú no puedes... Claro, eso no quiere decir que eso suceda. Porque ella llega un momento que tiene gente que la ama, que la quiere con toda su barriguita. Es decir, yo, por ejemplo, en esta oportunidad vi a una amiga que decía, yo amo a ese ser y amo a su barriguita. O sea, cuando me dijo eso yo dije, sí, sí. Yo he estado con personas de todos los tamaños y colores. Nunca he tenido prejuicios al respecto. Al contrario, hasta me gusta la cicatriz y eso. Y tengo una cosa ahí medio extraña con eso. O sea, nunca he tenido problemas con eso. Pero cuando se trata de mí, soy la peor speech a globo. Y es que a veces somos nosotros mismos nuestros propios speech a globo y los más terribles críticos al respecto. No queremos aceptarnos a nosotros mismos como somos. O simplemente tampoco hacemos nada para mejorar esa situación, pues, que estamos llevando. Entonces, ¿qué sucede? Hoy me presento sin maquillaje. Y digo, bueno, esta eres tú. Esta soy yo. Esta soy yo. Esta soy yo. ¿Ven? ¿Está bien? Perfecto. Ok. Yo estaba muchísimo más flaca hace como un año. Pero por algunas circunstancias, enfermedades, operaciones que me hicieron, fui dejando o empeoró mis ejercicios, mis alimentaciones. Yo me siento bien conmigo misma hasta que me pueda desnudar, ¿verdad? Cuando me quito el maquillaje, ¿verdad? Es que estoy yo, soy yo, esta soy yo. ¿Y por qué hago esto? Porque la canción que voy a escribir, que voy, que recordé, se llama Mar y Sol. Y ahí al universo le estoy pidiendo un ser casi que perfecto. Un ser creado por el sol, por el mar, por la arena, que, que bueno, que es perfecto para mí. Y a veces cuando pedimos al universo, le damos tantas especificaciones que terminamos sin dar las verdaderas especificaciones. O mejor dicho, sin dar especificaciones, puede tener a la persona que tú verdaderamente necesitas para ti. O más que necesitar, que va a llenar de esos espacios que tiene que llenar una persona que va a ser tu pareja. Uno a veces dice, quiero que esta persona sea, que esté bien bueno. Eso sí, primero que todo, que esté bien bueno. Que tenga los ojos de este color, que tenga plata, que me haga feliz. Que me haga feliz. Sobre todo esa frase es tan egoísta. Porque entonces tú todo lo pides en primera persona, pero no lo pides en día dos, en plural. Tienes que pedir las cosas en plural. Una persona que venga a sumar a tu vida. Y que no es que venga a sumar a mi vida, no. Que vengamos juntos a sumarnos a nuestras vidas, cosas hermosas. Que seamos felices juntos. Que estemos en armonía, estemos en armonía perfecta. Que nos ayudemos mutuamente a crecer. Que estemos eternamente felices. Esa es la forma de pedir. Pero no hay que ser una persona tan específica. Porque a veces de repente especificando podemos cometer el error de que venga una cosita ahí que se te olvidó en tu especificación. Como por ejemplo, que sea libre para amarte. Te consigues con alguien que está comprometido. Por eso no hay que especificar. Esta canción fue mi primera canción poética. ¿Por qué? Porque esta canción yo no la canté a raspo. Es que yo normalmente compongo casi que alguna de las canciones que les he cantado ha salido de ahí del corazón de un solo sopetón. Y de repente hay algún y que otro arreglito. No, esta canción yo llevaba una libreta en la mano. Iba sucediendo cosas a mi alrededor y yo las escribía. Fíjate que tenía una amiga, ese fin de Andrade, saludo para ti. Que le habían operado de los pies. Entonces bueno, fuimos todos a visitarla. Y cuando llegamos a decir que es que es terrible porque esta es la base de mi cuerpo. La base de mi cuerpo, claro, la base de mi cuerpo. No, la arena. Porque claro, yo estaba creando un ser humano que fuese para mí. Y pienso que esta es una canción hermosísima. Y que más que buscando la perfección, estaba buscando simplemente el refrescamiento de la naturaleza. El refrescamiento de un amor que sin importar cómo iba a ser físicamente. Lo importante era sus elementos y la metáfora perfecta del mar y el amor. Porque el mar es tan misterioso, tan grande, tan profundo. Y llega a tantos lugares que es perfecto, es tal cual como es el amor. Por eso me parecía que mar y sol, a pesar de que parece que dijera mar y sol, es de alguna manera a propósito. Porque si el amor fuese tan perfecto, seguro sería el amor. Cuando es amor, que el amor es perfecto. Vamos a aclarar eso. Cuando el amor es amor, tiene nombre de mujer. Porque es como nuestra Venezuela. Tiene nombre de mujer. Porque, discúlpenme los caballeros, pero no hay cosa más hermosa que una mujer. Las mujeres siempre, creo que son, su belleza es palpable. Son, aunque hay algunas que de verdad da pena, ¿no? A la asociación de mujeres del mundo da pena decir que son de nuestra raza. Pero, sí, me gusta que tenga nombre de mujer esta canción. Y no significa que sea una mujer, sino simplemente estoy creando a un ser humano a través del mar y del sol. Esta canción la escribí frente al mar, la escribí en cualquier lugar de la tierra que iba pisando. Y espero que les guste. Mar y sol. Aquí vamos. Veo el mar tan profundo, que cubre al mundo. Veo al sol su grandeza, que ilumina la tierra. Me imagino que se une, Mar y sol la crea. En su cuerpo un alguien, que pudiera amar. Sus pies serían de arena, su cuerpo de mar. Y espesarían tus ojos, y al mirarme encandilar. Quiero ser la gaviota, que vuela junto a ti. Ser la base de tu cuerpo, la arena de tu mar. Quiero ser el pez que narda y vive dentro de ti. Simplemente ser la roca, que con tus olas golpearás. Mar y sol. He soñado con tu amor. Si existieras en un cuerpo humano, tú serías el amor. Mar y sol. He soñado con tu amor. Si existieras en un cuerpo humano, yo te haría el amor. Si tu mar está picado, es porque se enamoró de esa tierra lejana que nunca alcanzó. Llévame hasta la orilla, que se encuentre cercana. Tomaré de tu cuerpo un poco de ti. Lo demás lo camino hasta llegar a él. Y poder derramarle ese poco de ti. Si tu sol se enamora de esa cueva profunda, cavaría un hueco hasta hacerla brillar. Quiero ser esa cueva, quiero ser esa tierra lejana. Simplemente aquel barco, poderte navegar. Mar y sol. He soñado con tu amor. Si existieras en un cuerpo humano, tú serías el amor. Mar y sol. He soñado con tu amor. Si existieras en un cuerpo humano, yo te haría el amor. Tú serías, tú serías, tú serías, tú serías, tú serías el amor. Tú serías, tú serías, tú serías el amor. Tú serías, tú serías, tú serías. Qué tripa.